El banderazo oficial de salida rumbo a la renovación de la rectoría de la UNAM ya existen 14 candidatos que figuran en la lista. Desde luego se ha hablado de la reelección del actual rector Enrique Graue, quien estaría impulsado por la Facultad de Medicina. También suena con fuerza el secretario general de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomeli. Hay dos mujeres entre los posibles candidatos y destaca el nombre del único hombre que no forma parte de la comunidad universitaria, Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.